Esa regata última, precisamente con ese puesto 11, a nosotros nos dejó muy, muy gratas sensaciones. Terminaste en el puesto 36 de todo el certamen, en tus cuartos Juegos Olímpicos consecutivos. ¿Cuál es tu balance? Bien, sin duda, como te decía hace un ratito, comencé muy bien. En el medio me perdí un poco en las decisiones tácticas. La estrategia no la tuve muy acertada. Lamentablemente son condiciones con las que hasta el día de hoy, por más que sean cuatro Juegos Olímpicos, siempre me cuesta mucho tener claridad. A eso sumado dos días de viento muy fuerte que tuvimos ayer y el último día antes del descanso, que todavía me cuesta mucho por el peso ligero que tengo. Pero a pesar de ello, contenta de haber podido cerrar con buena actuación hoy, como un tributo a la perseverancia, que ya a veces es el projo que tengo. Entonces, contenta con el balance final, ¿no? ¿Cuatro Juegos Olímpicos? ¿Me veremos en París? No lo sé. No lo descarto, pero todavía no lo decido. Entonces, quiero alejarme un poquito, tomar decisiones con la cabeza frío, no apresurada en emociones y ya veré en un par de meses. ¿Qué es lo que hago? Alejarme de navegar no creo, porque me apasiona mucho, me gusta mucho. Pero veremos qué es lo que pasa en los próximos meses y si se dan las condiciones para seguir y tengo la energía, pues probablemente sí. Paloma, te hemos seguido durante todo este tiempo y justo hemos visto cómo te cuesta, en todo el sentido de la palabra, poder llegar a estas situaciones. Y en alguna oportunidad te hemos escuchado también decir que no sabías lo que ibas a hacer. Sin embargo, ¿cuánto te costó para Estopio 2020 poder llegar? Porque creo que ha sido incluso mucho más difícil que en otras ocasiones. Me costó, bueno, clasificamos en la última fecha, la fecha sudamericana, con la plaza regional que ganamos el campeonato en Río. Fue un campeonato de pura emoción, de pura locura lo que pasó ahí, lo gané. Luego vino la pandemia, hace un año y medio que no regreso a Perú. Terminé viviendo en Italia con mi enamorado y bueno, ha sido un camino intenso, largo, sin duda lleno de obstáculos, tanto logísticos, económicos, mentales, muy difícil. Pero al final aprendimos también a soltar cosas que no podemos llevarnos en la mochila. Y bueno, acá estamos en los puertos Juegos Olímpicos sin querer queriendo. Y no sé, a ver qué sale para después. Como te digo, espero no dejarlo, no alejarme. Y si sigo, pues me verán en tres años. Maloma, resaltar lo que decías, ¿no? Has saltado obstáculos y competentes de todo tipo, sobre todo también el tema económico. Porque muchos piensan que el deporte de la vela es un deporte que económicamente no pasa por esas situaciones, ¿no? Me muerto de ricos, pensarían que son. Exacto, por eso preguntarte sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo que le pedirías de cara a lo que se viene a nuestro país para el deporte y obviamente para el deporte de la familia? Sí, sin duda mi familia, no vengo de una familia de ricos, vengo de una familia, si quieres, por así decirlo, privilegiada. En el sentido que he podido ir al colegio, tengo una casa, tengo un lugar donde estar. Mi mamá, que todavía tiene la casa y puedo vivir con ellos y no me insignifica mayor gasto. Me apoyaron en mis primeras etapas en la vela muchísimo. Pero después hubo momentos también de crisis familiar económica en las que no pudieron apoyarme más. Y tuve la suerte de contar con personas muy, muy valiosas para mí. Enrique Lalo Villacorta, Pancho Vizquerra, Cristian Sass, muchísimas personas que sin ellos no estaría acá hoy en día. Y me apoyaron hasta que yo no entré al Sistema Nacional Deportivo del IPD, en el que empecé a recibir apoyo en el 2007. Me acuerdo cuando me entregaron mi primer cupón de vales de comida y mensualidad. Y yo, ¿qué hago con 300 soles? ¡Qué emoción! Me sentía millonaria. Era la primera vez que recibía plata mensual y estaba muy feliz. Me sentía como la cucarachita Martina tratando de ahorrar. Y poco a poco soy testigo de que el IPD ha mejorado muchísimo el apoyo. Cada vez lo que se ha creado hace un año y medio con el proyecto de Tokio ha sido una bendición por completo. Por donde se le mire, ha sido lo mejor que ha podido salir del IPD. Ojalá que continúen con el mismo sistema de trabajo en el que contamos con línea directa con la gente del IPD, con los metodólogos, trabajamos directamente con ellos. Preparamos un presupuesto, un plan de trabajo, se aprueba. Nos hacen el depósito en ciertas cantidades, en ciertos bloques. Entonces, rendimos directamente a ellos. En cambio, con las federaciones, yo creo que hay todavía mucho por trabajar. La parte humana falta. Yo les digo, mira, denme que no hay plata. Pero llámame y dime, ¿cómo estás? Un año y medio de pandemia y no tuve ni un solo mail diciendo, ¿están bien? Equipo olímpico, ¿cómo están? Entonces, la parte humana al final termina siendo lo más difícil de encontrar. Y yo creo que por ahí va la cosa. O sea, estar acompañados, ojo, no es venir el último día o el primer día de los juegos a tomarnos la foto todos juntos. Es lo que siempre pasa. Estar acompañados es estar en el transcurso, el camino, en el camino, en el recorrido. Viendo cómo te ayudo. No tengo plata, ok, pero ¿qué hago? ¿Qué gestiono? ¿Qué necesitas? Y eso es todo y a falta. Eso es todo y a falta. Gracias al IPD ha habido un poco un cambio importante con el proyecto Tokio 2020 y ojalá se siga trabajando en ese modelo de trabajo, ¿no? Paloma, la gente siempre está pendiente de ti. Ya tú eres de la olímpica, de la selección, de las delegaciones. De hecho, tienes casi un récord, ¿ya? Ah, récord, sí. Sí, pero a mí no me gusta ver esos números. Es como, si estoy acá es porque estoy, pero no por el récord. Así es. ¿Qué le dices a la gente que está de madrugada, de mañana, de tarde, de noche, con frío, con calor, siguiéndolos y brindándoles tu apoyo? Gracias, inmensamente gracias. Es increíble todo el apoyo que se siente. Voy a llorar. Llora, pues. Nada, mi familia, mis amigos, no tengo palabras porque son todos, son todos y me han acompañado, han estado conmigo y es lindísimo sentir el cariño. Me hicieron un video cuando empezaba esto y fue, lloro otra vez de acordarme el video, fue lindísimo. En verdad, gracias a todos por acompañarnos, a los que nos acompañaron, empiecen a acompañarnos porque la vibra que se siente, la energía que se siente es muy linda, es muy linda. Y no hay momento en el que somos más orgullosos de ser peruano que cuando estamos todos juntos representándolos afuera y sintiendo el calor de la gente desde Lima, desde Perú, ¿no? Es precioso. Paloma, gracias de ti. Arriba, Perú. Gracias, arriba. Suscríbete a nuestro canal. Somos el poli.pe.